Y la bienvenida a nuestro próximo presidente de Guatemala, el doctor Manuel Villacuota. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Pueblo Tenango. Gracias. Qué gusto le tengo con nosotros en ese hermoso departamento, en esa hermosa tierra, en el tronco de usted y a los amigos periodistas también, pues cuando quieran hacer una pregunta pueden levantar la mano y con mucho gusto el doctor Manuel Villacuota estará respondiendo a todas las instituciones de cada uno de ustedes. Doctor, buenas tardes, sea usted bienvenido. Bien, muy buenas tardes jóvenes, jóvenes de la prensa, muchísimas gracias por estar acá presentes. Para nosotros es muy importante que ustedes estén acá, porque nuestro gran desafío en este momento es llegar a todas las poblaciones, en este caso a la población de Pueblo Tenango. Así que que ustedes estén presentes, estén llevando esta información, es para nosotros tenerlos muy oportuno y generar con ello entonces la información y la toma de decisiones y las opiniones de nuestro pueblo lugueteco. Quiero decirles que me siento muy contento hoy de estar en este gran departamento, riquísimo, pero abandonado desde la perspectiva del Estado, que no ha sido atendido ni en su infraestructura, en el tema de salud, en el tema, por ejemplo, de seguridad, la educación, la promoción del turismo. Es decir, no entendemos cómo un departamento tan grande, de tanta incidencia territorial, humana, en recursos naturales, estén las condiciones en que están. Quiero presentar también al equipo que me acompaña, los candidatos a diputados del Partido Voz, está Yolanda Lucía López, Hamlet Candagüeyes, Beverly Hernández y Nervi Méndez. Es un equipo de profesionales comprometidos que decidieron dar un paso adelante porque entendieron que la política en Guatemala es una responsabilidad de todos. Estoy convencido que quienes me acompañan acá, tres mujeres y un hombre, pudieron haber mantenido su posición profesional, sus ocupaciones y dejar que el proceso electoral transcurriera normalmente, pero no. Decidieron dar un paso adelante con todo lo que implica participar en política. Sabemos perfectamente bien que la política en Guatemala es un río de aguas negras, lo sabemos y nadie lo puede negar. Solo la gente valiente, comprometida y decidida da ese paso. Quisiéramos que fuera cada vez más y más personas. Así es que yo me siento muy satisfecho de contar con estos guerreros, ¿verdad? Con estas guerreras que han decidido también dar ese paso adelante e iniciar una vida política. Pero eso va a depender también del noble pueblo de Gubertenaco, que sepa escoger bien. Ya son muchísimos años de fracaso tras fracaso, de pésimos alcaldes, de tener malos gobernadores nombrados por el presidente, de tener malos diputados que se desaparecen una vez son electos y no vuelven a representar y a velar por los intereses de Gubertenaco. Yo estoy convencido, porque he hablado con todos ellos, que son personas que están comprometidas con el departamento. Jóvenes, lo más importante, que tienen la posibilidad de hacer una gran carrera parlamentaria para ir a representar, a intermediar, a luchar por los intereses de este bello departamento. En malo de toda la población de Gubertenaco está elegido. Ya no hay motivo para decir que la política es sucia, que no hay por quién votar. Ahora sí hay por quién votar. Llevamos jóvenes de primera línea, que vienen de familias transparentes, de familias trabajadoras, que han demostrado con su esfuerzo y se han colocado donde están en función a ella. Bueno, también hoy quiero comentarles que estamos acá en Gubertenaco, pues ya hicimos una visita en la mañana a Santa Cruz Marías, estuvimos en ese territorio maya canjobal, platicando con las comunidades, con el equipo político allá, pues como siempre, enfrentando situaciones dramáticas, ¿verdad? El abandono de la situación agraria, de la situación de salud, de educación, seguridad, infraestructura, que se reproduce a lo largo del país. Pero hoy hay un hecho fundamental y muy importante para todos nosotros, y es precisamente que el departamento de Gubertenaco es el primero que nos cobija, que nos da la mano, que nos presta su hogar, para que nosotros presentemos nuestro primer programa de gobierno, que es un programa nacional contra la desnutrición. Vienen varios. Como ustedes saben, ya el plan de gobierno del Partido Voz está colgado en las redes sociales, es público, pueden verlo en el portal o en las páginas del Partido Voz. Pueden verlo también en mis redes sociales o en mi website, mi página web, manuelvillacorta.com.gt. Ahí pueden ustedes descargar el plan de gobierno. Porque tenemos que saber qué estamos ofreciendo nosotros como equipo, ¿verdad? Nosotros no estamos ofreciendo mentira, demagogia, ni venimos repartiendo fertilizantes, bolsas de alimentos, porque sabemos que eso es violentar la dignidad de los seres humanos. No estamos apelando a la ignorancia como otros, estamos apelando a la conciencia, a la inteligencia del ser humano y huetenango nos va a entender muy bien. Pues hoy es muy alegre decir que este programa de la tierra a la mesa, un programa nacional contra la desnutrición, es el primero de una saga de programas que estamos presentando, bien sustentados, con información actualizada, con conocimiento de los problemas y con propuesta para solución. Y hoy es precisamente que iniciamos este proceso de nuestros programas nacionales para atender el desarrollo socioeconómico del país. Y qué alegría decirles que es huetenango el primer departamento en donde estamos haciendo la presentación de nuestro primer proyecto que está denominado de la tierra a la mesa. Y que se trata de un programa orientado a generar la seguridad alimentaria, básicamente con el apoyo a los productores agrícolas y la erradicación de la pobreza. Bueno, ustedes conocen la franja transversal del norte, pues huetenango no es ajena a esa franja transversal del norte. Y huetenango presenta los índices más altos de desnutrición infantil, ¿verdad? Prácticamente y de desnutrición infantil crónica. Uno de cada dos niños de este departamento y de todo Guatemala están viviendo bajo niveles de desnutrición, que es algo que no deberíamos aceptar. Porque cuando un niño, sus dos primeros años de vida crece bajo la desnutrición, aunque en el tercer año lo tomemos y le demos toda la alimentación, la mejor del mundo, ya está. El daño óseo, el daño neuronal, el daño intelectual es definitivo. Entonces, si la mitad de nuestros niños no está así, en condiciones de estar mejor, bien alimentados, con los derechos a la escuela, a la educación, a la diversión, realmente las cosas no van bien. Lo conocemos bien y sabemos para qué, para enfrentar la desnutrición, para enfrentar el hambre, lo que tenemos que hacer es producir y producir más y mejor. Eso es lo más importante. Sabemos perfectamente bien nosotros que el desafío es grande, porque estructuralmente los campesinos ya está en condiciones muy desventajosas, ¿verdad? Un caso dramático que vengo estudiando ya hace varios meses es el caso del cardamomo. Hay muchos productores de cardamomo también acá en Nuevo Tenango. Hoy el precio de la libra de cardamomo anda por 1.10, imagínense, 110 que sale es un quintal. Tardan dos horas en poder recolectar una libra de producto. Ya no se puede vivir con eso. Es una ofensa. Y lo que más duele es que las autoridades del Estado, que deberían estar aquí, para el tema del cardamomo, del maíz, del ricor, del arroz y de todo, no están. Ahí están los campesinos abandonados en soledad y encima de todo, enfrentando los efectos del cambio climático. Sabemos eso muy bien, vamos a hacer una revolución en la producción agropecuaria de este país, basándonos en varias acciones. En principio, en la tecnificación precisamente para mejorar las especies, para mejorar los niveles de productividad, asistencia técnica y financiera para todos los campesinos, mediados y pequeños productores del área. Lo que estamos buscando es la seguridad alimentaria, ¿verdad? Saber cuánta población tenemos. Es muy difícil saberlo. El grupo, los grupos etarios, ¿verdad? ¿Cómo viven? ¿Qué cantidad de alimentos necesitamos? Les voy a dar un dato. Tráfico. El Ministerio de Economía el año pasado aprobó la importación de 750 mil toneladas métricas de frijol, arroz y maíz. Fíjense eso. El Ministerio de Economía aprobó que se importara, que se trajera del exterior 750 mil toneladas métricas de arroz, frijol y maíz. ¿Qué significa? Que ya ni eso estamos produciendo. Guatemala viene picada en cuanto a su producción agropecuaria. Y si no hay alimento en las mesas, lo que va a haber es hambre y desnutrición. Con este plan nosotros, que lo tenemos bien sistematizado, a través de la política agrícola que vamos a implementar en conjunción con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo, que ahora sí va a ser un verdadero Ministerio de Desarrollo, estamos convencidos de que vamos a lograr los cambios. Personalmente, tengo conocimiento desde hace mucho tiempo con el tema agropecuario. Mi padre era economista agrícola. Trabajé en varias compañías dedicadas a la materia agrícola. Conozco el tema de la productividad agrícola, de los usos que se hacen cuando se necesitan de herbicidas, de fungicidas, de insecticidas para mejorar la producción, el uso de tecnología apropiada con abono orgánico. Lo conocemos bien. Y mejor que yo, lo conoce un grupo de profesionales dedicados al tema de la agronomía muy buenos. Es decir, nosotros no estamos ofreciendo mentira, demagogia. Estamos ofreciendo aquí, con hechos contundentes, lo que vamos a hacer. Solo esperamos ganar. Solo esperamos que el 25 de junio, Guatemala se tiña de los colores del Partido Voz para una derrota contundente a la partidocracia corrupta y empezar a trabajar con tarreloj esos meses que nos quedan con los equipos de diputados para que el 14 de enero del 2024 renazca esa fe en el pueblo de Guatemala que las cosas han cambiado. Así es que en eso nos encontramos, amigos y amigas de la prensa. Si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto vamos a intentar responder. Doctor, buenas tardes. Hay bastantes personas conectadas. En breve, ¿por qué los bibliotecos deberían de votar por ustedes el 25 de junio y en qué se diferencia? No hay vía corta. Miren, nosotros respetamos muchísimo a ti. Y es la voluntad, la inteligencia y la decisión de cada quien. No vamos a imponer nunca nada. Pero en un proceso electoral se trata de elegir, ¿verdad? No votar por votar. Y entonces nosotros cumplimos con la obligación que nos tinta la Constitución y la ley electoral de presentar, uno, un verdadero equipo humano. Aquí lo tiene el pueblo de Guatenaco. Primera razón para votar. Segundo, nosotros tenemos un plan de gobierno verdaderamente factible, inteligente, propositivo, que la gente lo puede ver. Entonces, si tenemos un buen equipo, si tenemos un mapa de qué es lo que vamos a hacer con Guatemala, ¿verdad? Si además de eso, ustedes nos pueden ver, somos un equipo de gente transparente, que no ha estado vinculada con la corrupción. Un partido que ha crecido aceleradamente, ¿verdad? Que tenemos cientos de candidaturas, que tenemos más del 80% de los afiliados, son personas con hoy ya a 30 años, gente joven. Un partido que está creciendo. Lo estamos demostrando. Yo creo que Guatenaco puede tener ya una buena opción. Yo no voy a venir a imponer precisamente el voto de alguien. Por el contrario, es el respeto al pueblo de Guatenaco. Revisen, comparen con el resto de partidos. ¿Verdad? Yo no les voy a decir que los demás son buenos que son malos. Nosotros, con nuestra responsabilidad, estamos pues poniendo el pecho, la cara, la vergüenza, el prestigio para decir, aquí está nuestro proyecto, aquí está nuestro equipo, aquí está nuestra gente y estos son los proyectos que estamos ofreciendo para la primera vez, gobernar a Guatemala. Por más de 70 años, por lo mejor de los caminos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Buenas tardes. En el tema de seguridad, ¿cuál es la propuesta y qué hacer con quienes son capturados? Y pese a las pruebas, en los juzgados son dejados en seguridad. Mira, nosotros el tema de la seguridad no lo vemos específicamente con el tema de la policía general civil y los famosos sistemas presidios. Nosotros, como siempre y como profesionales que somos, vemos esto de una forma integral. La seguridad de los guatemaltecos y las guatemaltecas pasa por tener primero un verdadero sistema de justicia. Ahí incluimos a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad, al Ministerio Público, a la Defensa Pública Penal, al propio Ministerio de Gobernación que hace las capturas. Todo esto integrado tiene que funcionar muy bien, ¿verdad? Tenemos que tener primero un Ministerio Público que tenga mucha capacidad de investigación y que implemente de inmediato la persecución penal a través de sus fiscales. Sabemos, el Ministerio Público de Guatemala tiene muchas deficiencias, ¿verdad? Sabemos perfectamente bien que cuando llegamos a las Cortes, lo que no se va a tener una tienda. Y lo digo claro, hace unas semanas en un hospital de Chimaltenango hubo malversación por 67 millones de quetzales. Hubo un viceministro implicado. A las dos días ya tenían la idea sustitutiva para que se fuera a su casa a sentar a ver un partido de la nariz y el parza. ¿Es eso justo? Porque ese hospital entonces no va a tener ese dinero para atender a los niños que exigan una incubadora, una abuela que necesite, por ejemplo, una prótesis o un antibiótico. La corrupción mata. Nosotros esto lo vemos integral. Vamos a hacer un cambio significativo en la Policía Nacional Civil. Tenemos 34 mil agentes de Policía Nacional Civil, pero no trabajan al mismo tiempo todos, no pueden. La mitad descansa mientras la otra mitad descansa por esos turnos. Entonces Guatemala cuenta realmente las calles con 17 mil policías cada día. Poquísimo comparado con los 20 millones de habitantes. Hay que fortalecer a la Policía Nacional Civil en su equipo técnico, su equipo bélico, las condiciones humanas de los policías también, sus salarios. Nosotros vamos a incrementar como mínimo un 40% para terminar nuestra gestión en número de agentes a la Policía Nacional Civil, que deberían dar por unos 65 mil agentes más o menos. Incrementar el número de policías, tecnificarlos mejor, represtigiarlos para que se identifiquen con su institución y con la comunidad. Ya no queremos policías que nos den miedo cuando vienen hacia nosotros. Queremos policías que nos den protección. Y el policía está dispuesto a hacerlo, la mujer policía está dispuesta a hacerlo, y se lo respeta y trabajamos juntamente. Creemos mucho en la seguridad preventiva también. Es decir, no solo esperar que haya un delito para llamar a los policías y al Ministerio Público. No, queremos seguridad preventiva, camarajes en todas las ciudades, sistemas de control, infiltraje en todas aquellas áreas en donde sabemos que puede haber violencia. Queremos los famosos networks sociales o redes sociales de trabajo de seguridad, en donde las comunidades sepan perfectamente bien cómo manejarse, cómo comunicarse con la policía. La policía, por ejemplo, comunitaria, que no es más que la policía que está vinculada con su propia comunidad. Como en Estados Unidos, ustedes lo han visto en las películas, que el policía paga su radiopatrulla, sale a saludar a la gente, se toma un cafecito en las casas y se vuelve a ir. Queremos que los policías sean de la propia región. Que la comunidad sepa que el policía tal es hijo de la pareja tal, nieto de los señores tal. Que se sepa de dónde vienen, tenerles confianza, ¿verdad? Porque la policía no es enemiga de la sociedad. La policía es amiga y protectora de la sociedad. Entonces, vamos a ir trabajando fuertemente. Condiciones socioeconómicas mejores, menos delincuentes. Buen equipo de protección inteligente para combatir el crimen organizado, menos crimen organizado. Tenemos un excelente equipo en materia de seguridad y sabemos perfectamente bien como implementar eso. Doctor, buenas tardes. Bienvenido a su equipo también. Guadalcanamo es un departamento relativamente que exporta mucho migrante. ¿Cuántas oportunidades? ¿Tres situaciones que usted propone puntuales para apoyar a esta población que desea viajar a otros países? Bueno, miren, aquí yo fui migrante. Yo viví durante 10 años en Estados Unidos, llegué a Estados Unidos, inicié mi proceso de ajuste migratorio allá, lo viví, hice las filas, las colas con migrantes poniéndome vacunas, llenando formularios. Yo conozco el tema de los migrantes. Hice un estudio de política pública para los migrantes. Ahí está en ASIES, la Asociación de Investigación Económico-Sociales en la Zona 9. Cualquiera puede ir ahí y decir al centro de documentación, denme el estudio que hizo Vía Corta de los migrantes y se los van a dar. Yo conozco ese tema. Debo decirte que ¿por qué un migrante se va de su país? Se va de su país porque no tiene empleo, porque no tiene capacidad de seguir estudiando, porque no tiene seguridad, porque realmente ya no tiene motivos para estar ahí. Yo conozco perfectamente bien las zonas fronterizas de Govetenango y San Marcos, que son las más, digamos, que son los sujetos activos para ver esto. Se calcula que más o menos 1.200 jóvenes se van todos los días. A estas horas ya se fueron 900. Eso duele, porque como le dije hoy en la mañana, en Santa Cruz Barías, no solo la partidocracia corrupta generó tanta corrupción y pobreza, sino incluso está generando algo peor que la destrucción de las familias. Porque el migrante que se va, créanmelo, no regresa. Yo me voy de un pesito, con carna de mil dólares, voy a venir a vender un negocio, mi hija y papas a salir adelante. No se puede. Ya estando allá, cuando pagas apartamento, combustible, comida, pagar la deuda que se tiene acá, no alcanza. Y no es uno, se convierte en 10 años. Por eso es que tenemos que evitar la migración. ¿Cómo evitarla? Llevando el desarrollo socioeconómico a las comunidades. Si yo tengo jóvenes que tienen trabajo, ¿verdad? Un trabajo digno, bajo contrato, que se les respete sus derechos laborales a las vacaciones, a la guinando, a todo esto. Si los jóvenes tienen centros para poderse estudiar, porque aquí la educación ya habla es un privilegio, no es un derecho. Si un joven tiene trabajo, si está acumulando sus centavos, si tiene dónde estudiar, si siente que el estudio se vincula con su trabajo, si tiene posibilidad de seguir creciendo en el estudio, ¿verdad? Si tiene posibilidad de crear un patrimonio, que es lo que busca todo joven, y en su momento la emancipación, que es, pues, dejar a los padres y también ahí se le viene solo o sola. Si ellos tienen eso, no se van. Yo repito constantemente el ejemplo de un migrante en Zamancos, que le dije, ¿estás seguro que te vas? Ya con su mochila en el hombro, y me dijo, ¿sabe qué pasa? Le dije, no te preocupa, ahí estás así como vas. Mire, señor, me dijo, lo que pasa es que mis necesidades ya pesan más que mis miedos. Ya no tengo nada que hacer en este país, y me dolió. Cuando tú estás en Estados Unidos y encuentras migrantes mexicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, muy difícilmente encuentras un migrante de Costa Rica. Difícil. ¿Por qué? Porque ya tienen todos esos elementos los jóvenes para no tener que emigrar, para no ser expulsados, como tú dijiste. Entonces, ¿cómo se soluciona? Con desarrollo socioeconómico. Que los jóvenes tengan empleo. Que los jóvenes tengan un buen sistema de educación. Que tengan seguridad y no tengan miedo de estar en sus comunidades. ¿Verdad? Yo creo que con eso vamos a ir combatiendo. Y aquellos que definitivamente quieran irse, para eso están los programas de migración documental. Es decir, las visas de trabajo, y las conozco muy bien. ¿Verdad? El gobierno de Estados Unidos está emitiendo más o menos ahora visas de trabajo para trabajo agrícola, pero que ya son un poco más tecnificado, está emitiendo más o menos de 90 a 100 mil por año. México se queda con 85 mil. A Guatemala ni le dan porque no las gestiona. Porque tenemos una cancillería y un ministerio de trabajo ineptos. Que no pelean por la juventud guatemalteca. Pero hay formas también de poder viajar. Ustedes han conocido gente que se va a trabajar a agricultura, por ejemplo, a Canadá, con su visa, van en avión y regresan en avión. También tenemos que regular eso. Y el problema migratorio, como esto termino, lo vamos a combatir regionalmente. Yo voy a trabajar estrechamente con el gobierno de México, con el gobierno de Honduras y El Salvador, para que los cuatro gobiernos unidos presentemos nuestras propuestas ante el gobierno de Estados Unidos. Como lo hemos estado haciendo cada quien por su cuenta, esto no ha funcionado. Entonces, conocemos el tema migratorio y nos duele que los jóvenes se vayan. Esperemos que eso se frene para que todos esos jóvenes puedan quedarse aquí, brillar aquí y dar con su esfuerzo la lucha por nuestro propio país. Doctor, quisiéramos que la licenciada Miranda Lucía pues también se lo presentara y que sea un llamado a la población. Si ustedes quieren, vamos a hacer la programación de una forma equitativa. Los cuatro candidatos a diputados van a tener acceso a dirigirles a ustedes algunas palabras para que ustedes los conozcan mejor. Y vamos a empezar con Ahmed. Muy buenas tardes, verdaderamente. Creo que ya el doctor Villacorta ha sido muy claro y precisamente por lo que él ha dicho hoy es que en este momento puedo decirles con toda franqueza que por eso somos reconocidos como el proyecto político más serio en Guatemala. Hoy por hoy. Mi nombre es Hamlet Kangarwey, soy candidato a diputado en la casilla 2 para el departamento de Huetenango y estoy participando en política. Primero porque creo en el doctor Villacorta, creo en el proyecto que él conjuntamente con el partido VOS está construyendo. Y las personas que integramos el equipo de trabajo de Huetenango somos gente seria, somos gente transparente y queremos demostrar que sí se puede trabajar, sí se puede llevar desde el Congreso de la República propuestas legislativas que de verdad benefician al pueblo. Se puede trabajar con la gente. Hemos vivido en carne propia lo que al igual que ustedes a nosotros también nos pesa. Un sistema político, económico que nos ha empobrecido y que nos tiene en situaciones difíciles. Niveles de inseguridad alimentaria y nutricional elevados que no habíamos visto en otros tiempos. Entonces es el momento realmente de que un proyecto como el nuestro demuestre que sí se puede trabajar. Y nuestra hoja de ruta, que es el plan de gobierno, manos a la hora del doctor Villacorta, es el camino para alcanzar el desarrollo. Así es que muchas gracias. Yo les he dado la palabra a… ¿Por orden de la ubicación? A Yolanda. Sí, por favor Yolanda, tú. Muchas gracias. En principio pues agradecerles profundamente la invitación que les hice llegar. Me conocen los medios de comunicación, especialmente desde el 2006 hasta la fecha. Desde mi proyección social y desde el trabajo dentro y fuera del gobierno. Cansados ya de tantas mentiras, como jóvenes la apatía nos gana, ya no queremos ser manipulados, ya no queremos ejercer nuestro derecho de voto, porque siempre nos están engañando, están traicionando nuestra confianza. Yolanda Lucía, mujer, Mayan Juan Joval, decidí dar el paso y decir, sí voy a participar, pero no estoy siendo utilizada, estoy en primera casilla. Significa que si usted, que nos está viendo a través de estos medios de comunicación, quiere dignificar a Huehuetenango, nuestro compromiso. Como primera casilla, conozco la trayectoria, revisé la trayectoria de Hamlet, de la compañera Beverly, de la compañera Nelly. Por eso, pueblo de Huehuetenango, ustedes que generalmente, como yo, en algún momento dijimos, ya no queremos más de lo mismo, ya no queremos votar. El gobierno no me mantiene, la política a mí no me da de comer, yo trabajo de sol a sol dentro de las fronteras de Huehuetenango o fuera del territorio nacional. Mi saludo para todos los migrantes que se encuentran especialmente en Estados Unidos. Son mi inspiración. Vengo del pueblo, vengo de la aldea. Estoy consciente de esa realidad que Guatemala necesita, que Huehuetenango necesita para el desarrollo. ¿Cómo vamos a combatir la migración? Han visto en las noticias la muerte triste de familiares. ¿Cuántos días los gobiernos se han tardado para devolver los cuerpos sin vida de las familias? ¿Cuánto dinero les costó también a cada una de las familias arriesgar a sus familias? El gobierno de Guatemala tiene presupuesto. Nuestro gobierno tenemos presupuesto. La cooperación internacional tiene especial vista en Guatemala porque su gente es talentosa, porque es su tierra. Y lo vemos acá en esta fotografía. De la tierra a la mesa. ¿Quién de ustedes no come tortillas? ¿Quién de ustedes no come pan? Todo se produce a través de la madre tierra. Estamos en el mes de abril, 22 de abril, día mundial de la madre tierra. ¿Qué ha hecho el gobierno por la madre tierra? ¿Qué inversiones ha hecho? Gracias al trabajo de sol a sol de los pueblos, estamos comiendo. Gracias al esfuerzo de las jóvenes señoritas que están en las universidades, tenemos profesionales que no queremos arriesgar trasladándose hacia otro país. El gobierno del doctor Manuel Villacorta, a través de la gestión, a través de la fiscalización, que como diputadas y diputados queremos tener en Nuevo Tenago, queremos que la vida sea realmente digna, hombres y mujeres, sin discriminación ni racismo. Muchas gracias. Las compañeras, ¿quién sigue? Muy buenas tardes, pueblos huehuetecos. Es un gran honor para mí estar participando como candidata diputada del partido Vox. Primero le agradezco a Dios por haberme dado esta oportunidad, porque es un honor de conocer al doctor Manuel Villacorta, de mi corazón Nazca, de que los pueblos de San Pedro Necta necesitan esa ayuda de verdad, porque hace años estamos engañados de gente que no están trabajando legalmente. Le agradezco a Dios por esa oportunidad que nos están dando. Ojalá que ese sueño sí se cumple, porque así como dijeron los compañeros, que muchos han emigrado en los Estados Unidos, hasta incluso uno de mis familiares fue víctima de eso. Por eso nos duele mucho que somos guatemaltecos y soy sanpedrana. He visto a muchos de mis vecinos llorando, lamentando ahí. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver a su familia triunfando, comiendo en la mesa juntos, pero eso sí nos duele mucho, señores. Por eso este 25 de junio les hago un llamado a mi pueblo San Pedro Necta y al departamento de Huehuetenango y a otros municipios que nos hagan el apoyo el 25 de junio, que lo que nosotros queremos, que saliera de toda esa violencia que hay en nuestros municipios, porque cada uno de los municipios sabe qué es lo que pasa, qué es lo que pasa ahí y qué clase de alcalde tenemos ahora. Yo no estoy en contra de nadie, ni puedo decir que eso es bueno y yo voy a ser mejor. Solo Dios va a encargar la vida de cada uno de nosotros. Y gracias por el tiempo. Tengo un buen estar de cada uno de ustedes. Mi nombre es Beba Nilloneri Hernández Martínez, en casilla número tres, presentándome, dando la cara a las personas que están el día de hoy aquí presentes. Muchas gracias a las personas que están detrás de los teléfonos, visualizándonos, un fraternal saludo a cada uno de ustedes. ¿Por qué estoy estas elecciones participando? Les quiero aclarar una cosa. Soy madre, soy hija, soy esposa y por lo tanto estoy cansada de tanta corrupción. Tenemos muchos años que nos vienen engañando y que seguimos nosotros reeligiendo a algunas personas que nos están haciendo daño. ¿Quiénes son ellos para pisotear nuestra dignidad? Somos huehuetecos y somos guatemaltecos ante todo. Quiero decirles al pueblo de Huehuetenango que estamos para trabajar para ustedes, para los 33 municipios que conforman el departamento de Huehuetenango. No solo la cabecera, no solo la parte norte, todo huehuetenango necesita trabajo. Quiero decirles que quizá no todos estarán de acuerdo, pero hoy día estoy agradecida con el equipo de trabajo en el que estoy, porque somos personas humildes. La humildad no se deriva de la parte social. Hay personas ricas, pero son muy humildes y personas pobres que tienen mucha... Mucho rencor y les quiero decir también algo. Pongamos los pies sobre la tierra. Soy una mujer, quizá, perdónenme porque me estoy... los nervios quizá me ganan, pero soy humana como cada uno de ustedes y me equivoco y cometo errores. Pero ante todo quiero decirles que estoy aquí con cada uno de ustedes dando la cara. No estoy ocultándome. ¿Por qué? Porque estoy por primera vez participando porque ya estoy cansada estoy cansada. Estamos cansados. Tengo hijos que el día de mañana no quiero que digan. Mi madre fue una ladrona. Mi madre estuvo en el Congreso y no hizo nada. Quiero trabajar. Y les reitero, por los 33 municipios que forman la cabecera de Huehuetenango. Estamos para eso, para trabajar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Le dejo el tiempo al doctor Manuel Villacorta, agradecida con él. Agradecida porque es un proyecto nuevo, un proyecto que ya no más de corruptos. Ya no más corruptos. No miren aquí una cara que se quiera volver a reelegir, ya no la reelección. El día de mañana nos vamos a arrepentir, ir a las urnas el 25 de junio y votar por los demás partidos políticos que se quieren volver a reelegir y que han hecho por Huehuetenango. Especialmente no han hecho nada. Hagamos el cambio. Seamos unidos. Podemos. Pero que guarden esto en su corazón. Y como dice la Biblia, cuando el justo gobierna, Dios se alegra. Pero cuando el malo gobierna, Dios se entristece. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo. Y le dejo el tiempo al doctor Manuel Villacorta. Gracias. Bien, ya vieron ustedes a los compañeros, compañeras, candidatos del Partido Voz, que pues como ven es primera vez que participan, que no pueden ostentar gran experiencia política, pero sí tienen algo en común, que es la honorabilidad, el compromiso y que dieron el paso adelante. Así es que yo creo que con esto podemos ir cerrando esta conferencia de prensa. Si hubiese alguna última pregunta, alguna observación, estamos a la orden. Y si no, sí, sí. Sube la pregunta. ¿Qué va a pasar en cuestión de la explotación minera? Que Guatemala actualmente recibe regalías muy insignificantes. Miren, el tema de la explotación minera nosotros entendemos y hemos estudiado siempre en las escuelas, en las universidades, que hay recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Un bosque se puede renovar, porque lo botaron, porque hubo una tempestad y hubo destrucción, un deslal, un volvemos a sembrar y ahí va la madre naturaleza de nuevo. Recursos renovables. Pero hay recursos no renovables. Cuando se saca la plata, el oro, el níquel, el petróleo, se fue para siempre y ya no lo tenemos. Yo no voy a ser enemigo a las inversiones, lo hemos dicho. Por el contrario, bendita las inversiones que vienen a generar empleo. Pero con la empresa minera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo sea presidente, lo primero que voy a hacer es que voy a dar instrucciones que no se apruebe una licencia de explotación minera más hasta que no sea un estudio del caso en todo el país. Lo vamos a frenar. Pero vamos a estudiar las que ya están operando. Y le vamos a decir a los señores mineros, las empresas mineras, traiganme todas su formación jurídica para ver si ha cumplido. Quiero ver su estudio de impacto socioeconómico en la región. Quiero ver su estudio de impacto ambiental, hecho por verdaderas empresas internacionales que conoce, no el Ministerio de Ambiente que sabemos que por docenas las vende más baratas. Luego vamos a decirle, queremos ver qué beneficios nos está dejando esa minera, qué utilidades se llevan y qué utilidades nos dejan. Si vemos que una minera no cumple con estos requisitos, además de las consultas con las comunidades, esa minera no va a poder seguir. Ahora, si la minera tiene todo cubierto y está cumpliendo, hizo la consulta clara, tiene sus estudios de impacto ambiental y sociológico, tiene sus estudios judiciales, está dejando buena utilidad del país. Esa minera no tiene problema que continúe. Pero si no es así, vamos a frenarla y hasta que cumpla con los requisitos, la dejamos funcionar. Porque el gobierno de vía corte y sus diputados vamos a velar por los recursos naturales de nuestro pueblo, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. No vamos a permitir que buena compañía extranjera llevárselos y dejarnos una miseria y destrucción y contaminación. Eso, que se escuche, se acabó con nosotros. Bueno jóvenes, ya por tiempo tenemos que ir a otro evento.